Música Quiero decir que primero que esto no es usual, esto es especial, que se pidió esta lista, Engels, que era el jefe del comité del Senado, ahora ya no está en el Senado porque se retiró, bueno, él pidió que en respuesta a todo lo que se hablaba de la corrupción del Triángulo Norte de los tres países que entonces se le pidió al Departamento de Estado que hiciera este informe como parte de una legislación en la cual se hablaba de la corrupción. Bueno, entonces se quería tener un poco más de detalles y esto es lo que la lista Engels, no existe en realidad tal palabra legislativa, pero sí pide que los tres países se identifiquen personas que en los Estados Unidos, el Departamento de Estados tiene pruebas y puede acusar de corrupción. Ahora, no tiene ninguna legalidad, salvo que sí viene la prohibición de las visas y la cancelación de las visas, si es que algunos de ellos la tienen y todavía no tiene el poder de una penalidad financiera cerrando las cuentas. Eso es Murkowski, esa enmienda la pueden, el Congreso la puede pedir o el Departamento de Estado también, pero eso no es parte de este reporte, este informe que ha hecho el Departamento de Estado. Se le ha acusado, especialmente a Honduras y a Guatemala, a El Salvador, no tanto durante los años pasados, hace uno o dos años que se viene hablando de los gobiernos corruptos en Guatemala y en Honduras y no tanto en El Salvador, puesto que no había tanto conocimiento a nivel internacional de esto. Pero desde que entró el gobierno Bukele y ha habido tanta confrontación con los Estados Unidos de parte del gobierno salvadoreño, en el cual no ha habido mucha colaboración de parte del presidente Bukele con la administración de Biden, él se apegó equivocadamente, a mi parecer, a la administración Trump que perdió. Entonces, antes de darle la ayuda prometida a estos tres países, la ayuda que se le ha prometido a esta área está condicionada a que no se ayude a los corruptos que están en el gobierno. Entonces, eso, el Congreso puede tomar esas medidas, tanto como las agencias de la administración. La CIA, el Departamento de Inteligencia dentro de Estados Unidos, pero no hay ninguna duda de que ellos coleccionan bastante información y que también no van a señalar el dedo a personas sin tener varias pruebas, no solamente una prueba, y no se basan en rumores o que una persona diga que otra persona es corrupta. Ellos tienen que, antes de poner estos nombres en la lista, yo estoy segura y también el Congreso está segura de que el Departamento de Estado tiene información segura, pruebas seguras de estas personas. Quizás las sanciones hasta ahora son relativamente leves, puesto que solamente el ámbito de los Estados Unidos, del Departamento de Estados, está en cancelar visas, en dar permiso a entrar al país. Pero el lado financiero, que no fue parte del informe, pero sí es una capacidad y que la han usado los Estados Unidos, es frenar y congelar las inversiones de dinero que pueden estar a nombre de estas personas o vinculadas con estas personas. Eso yo creo que sería una medida que tendría más impacto sobre estas personas, que hubiera un congelamiento si es que tienen estas cuentas en Estados Unidos o con colaboración en el Estado financiero, en el mundo financiero internacional, que sabemos que los Estados Unidos pueden ejercer una presión bastante alta. El primer paso es que empiecen a controlar la corrupción, de que si hay personas que están nombradas, que se les investigue, que pueden pedir que haya más información de parte del Departamento de Estado, pero que sí actúen sobre estas personas. El gobierno salvadoreño no puede hacer nada con las personas que ya no están en el país, pero sí con las personas que no solamente están en el país, pero que son parte del gobierno. Yo creo que es la responsabilidad de contestar esta lista, de que se tome acción para investigar y dar un informe de que desmiente con hechos y que lidera, limpia el nombre de las personas o si realmente ellos son culpables de los cargos que se les han llevado, tomar medidas sobre la cuenta, quitarles el rol que están jugando dentro del gobierno, o hacerle seguimiento para que ya esto no ocurra, que no siga ocurriendo. Yo creo que esto se puede considerar el primer paso, porque no puede existir, seguir existiendo este tipo de antagonismo entre los dos países y esperar de que haya una resolución económica o de ayuda hacia los países de esta área. Aunque el proceso de inmigración sigue siendo un problema muy serio para Estados Unidos, y que le quiere encontrar una solución en cuanto a la ayuda económica se refleja esto, pero también, perdón, yo creo que habiendo estas pruebas de corrupción, no creo que los Estados Unidos siga adelante con la ayuda a estos tres países sin que hayan tomado unas medidas bastante serias para controlar la corrupción. Por eso yo digo que este es el primer paso y que mucho depende de la respuesta que se encuentra dentro de los tres países. ¡Suscríbete al canal!